Oración para pedir algún favor especial a San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, que en Padua naciste y en Lisboa te criaste. De cuando nació el niño Jesús, tú predicaste y al andar predicando, oíste una voz que decía, Antonio, tu padre va a ser ajusticiado. A la calle saliste, los breviarios perdiste, al niño Jesús encontraste, pidiéndole tres dones que lo perdido fuera encontrado, lo alejado fuera acercado, y lo olvidado fuera acordado. Por estos tres dones, por el hábito que vestiste y por el cordón que ceñiste, te pido que me concedas, aquí se hace la petición. Amén.